Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en HMD Skyline. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos aquí más abajo la penúltima pestaña de la lista Sistema. Luego aquí pulsamos la primera opción Idiomas y después de eso pulsamos también la primera opción Idiomas del Sistema. Y aquí pulsamos añadir un idioma, buscamos por ejemplo Inglés. Está aquí English, luego seleccionamos la región, por ejemplo el Reino Unido. Y después de eso hay que mantener presionado el idioma y colocarlo como primero en la lista de esta manera y pulsar a la derecha Cambiar. Así cambiamos el idioma del sistema. Si quieres eliminar el español de aquí, otro idioma, pulsamos los tres puntos, luego pulsamos Remove, Eliminar. Marcamos Español, pulsamos el cesto, pulsamos Remove otra vez y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te meto el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.